Música Doctor, eres psicólogo, eres psiquiatra Yo soy psicoterapeuta de la conducta, pedagogo reeducador, que casi me hago sacerdote, estudié programación neurolingüística y diplomado ya en administración, también la filosofía, claro está, entonces, hay la bioneuroemocion, entonces empecé a trabajar ya con esto Después de trabajar también en muchas cosas Claro Todo se fue dando, como dicen Sí, todo se le va presentando en el camino sin uno a veces hacer nadita Exacto Y como yo trabajo con todo lo que es no fármacos, respetando que los que están en tratamientos pues sigan Claro O sea, eso ya es muy aparte, lo que el médico, yo pues no estoy de acuerdo con los medicamentos Yo tampoco, para nada ¿Cierto? Pero dejo que si están en tratamientos ellos sigan ¿Por qué? Porque me pueden culpar a mí de cosas, ¿no? Claro, sí Pero yo no Además que no es fácil cuando ya entras en un tratamiento de medicina occidental Ya lo empezaste, ya tienes que seguirlo hasta que por una línea alterna logres como quitar ese medicamento de a poquitos Sí, el destete que llaman Yo trabajé con drogadictos y todo en lo que son correcionales de menores Sí Pero decía yo, ¿por qué voy a estar aquí preso sin cometer nada? Porque uno es un preso Sí Y la ley no los protege O no los protege hoy en día Hay botines y pueden matarlo a uno y siempre ellos son los ganadores Entonces uno no Entonces yo Llegó un momento en que me independicé Me independicé y Y ya voy, ya hoy en día ya atiendo gente internacional A nivel internacional No sé cuánto estás fuera del país o atendiendo gente fuera del país Pues el proceso lleva 20 años Y ya llevo internacional ya yo creo que más de 10 años Yo viajo mucho a Perú y a Brasil Son las dos plazas que tengo con mayor cobertura Sí Es donde más me llaman Y donde más yo permanezco De Colombia He atendido pero Yo creo que son menos colombianos Por lo que todavía no confían en esto Muchos me han tratado de ladrón sin yo atenderlos Sin conocer mi trabajo Y en burbujos Que uno quién sabe dónde se va a meter Si a alguien me escriben Me escriben o ofendiendo La gente no confía Y me ofenden Yo cerré hace poquito Todas las Los face que tengo Ahí uno se quedaron activados Pero como se me olvidó la Contraseña Ahí aparecen Pero el que estaba activo Lo borré Y borré todas las Las notificaciones Borré todas las publicaciones Porque me di cuenta que Es muy peligroso el face Y hasta amenazas me han hecho Yo lo tengo pero no lo uso la verdad No lo utilizo Si es de las De las cadenas que tienen mucha Yo ya borré todo Borré todo Tica ya no trabajo con face Porque recibí varias amenazas Y eso que Amenazas Porque hablé de política Amenazas Porque El concepto de Dios Cambió Más que todo por eso Y Científicos Que lo contactan a uno Y no están de acuerdo En que uno diga Que la medicina Alopática O la medicina Más bien Farmacológica No ha servido para nada No es que la medicina Como tal No cura No Es un paliativo Que supuestamente Te va a quitar un dolor O te va a hacer Que no sientas Como tanto dolor Pero en sí Esa no es la raíz Y se supone Que uno debería buscar La raíz de la enfermedad Para curar No logré verte Pero eso no hace la medicina Mucha gente Está padeciendo De O sea Yo estoy aterrado De epilepsia Y muchos De depresión Sí Y Dentro de Lo que nosotros Trabajamos Que son las emociones Yo llamo Pues Trabajar el alma Y Desde allá Es que Se materializa Todo Sí Pues encontramos Y a muchos Les digo lo mismo Nos están Estamos tan Domesticados Y malas Las culturas Todos Todos hemos sido Domesticados Pero hemos llegado A un grado Que nuestros hijos Están domesticados Al caos Más domesticados Que nosotros Porque la generación Posiblemente De nosotros Fue más fuerte Hoy en día Para un muchacho Todo es caos Si tienen todo Es caos Si se les reprende Caos Sí No sufren Porque ya tienen Todo Lo que Uno decía Que no tenía Y es un caos Las canciones Son un caos Los mensajes A veces A veces uno Como papá También Es un caos Con los hijos O sea Es difícil Uno entender Los muchachos Entonces uno A veces Yo por lo menos Tengo dos hijos Que te digo Que tiene epilepsia Y el mayor El mayor Tiene 17 años Y él me dice Mami yo me aburro Y eso que tienen El internet Y se supone Que juegan Y no sé qué Aunque a mí No me gusta No me gusta Que abusen De la tecnología Ni me gusta Que se la pasen Metidos en el computador Incluso Este es el tiempo En que no tienen celulares Y pues Mucho mejor para mí Porque no me gusta Que se la pasen Todo el día Y chateando Y dicen No es que yo me aburro Y yo Pero porque se aburre Busqué formas De no aburrirse Que no Que no Que no Es que yo me aburro Yo no sé qué hacer Esta vida Es un O sea Esta vida Es muy aburrida Son formas De hablar así Entonces yo creo Como Dios mío O sea Como así Tiene 17 años Y ya está aburrido Claro Es que A ver Te explico El sistema nervioso Cada Membrana No Cada membrano Cada Atzón O cada Cada Conexión Tú ves así Como cuando pasa Un rayo ¿No? Cada bracito Es una conexión Sí Un ejemplo Tú aprendes a leer Y el cerebro Desarrolla una conexión O un pelito De leer Si tú vas a hacer ejercicios Desarrollas otro pelito O sea Otra conexión Del deporte Y todo lo que tú Haces Del hacer El cerebro Se desarrolla Desde el hacer Aún el pensar ¿No? Entonces Estos muchachos De estas generaciones El cerebro Está virgen Y El cerebro Una de las Virtudes Es que se use Cuando no se usa Cuando no se usa Se atrofia Y Trae Problemas psicológicos Ellos Desarrollaron Tres neuronas Ellos no han desarrollado Nada ¿Cierto? Ni siquiera para atender Una cama No Entonces Cuando Una de las características De la atrofia del cerebro Es que no produce Dopamina No produce Neuropéptidos De la alegría Del bienestar ¿Por qué? Porque es que se está Si pudiéramos decir Está tan atrofiado Que está muriendo O sea Diciéndolo de esa manera Metafóricamente El cerebro Es vivo El cerebro Es el receptor Con el espíritu Pero el cerebro Que no se usa Está tan atrofiado Que empieza Como a marchitarse Y empieza A no crear Conexiones Útiles Sino las conexiones Del caos Las conexiones Del miedo Las conexiones De que pereza Las conexiones De que aburrimiento Y son emocionales Si Es decir Se va hacia lo negativo Como no lo trabajas Se empieza Es de ahí De donde se deriva La depresión Claro Y aún De esa atrofia El cerebro Crea Conexiones Del polo Que destruye O sea El cerebro En últimas Siempre está Desarrollándose Pero como no Se está desarrollando Como debe de ser Está desarrollando Conexiones De aburrimiento O sea Una rayita De aburrimiento Una rayita De esta vida No sirve para nada O sea Que en últimas Uno ve El sistema nervioso Y tiene muchas Conexiones Pero todas Son de destrucción O sea Así se está Desarrollando El cerebro Pero para mal Y cuando el cerebro Tiene Hasta que llega Un toque En que no va a poder Más Y es donde Muchos jóvenes Llegan a Ladro de adicción Al suicidio Depresión Y me dicen Pero que les está pasando Porque tantos chicos Se están matando Claro Y detrás de eso Hay unas emociones Tremendas Y esas son las emociones Que uno tiene que Empezar a intervenir ¿Por qué está pasando? Por lo menos La epilepsia Es una muerte Aparente Donde ellos Quieren salirse De esta realidad Ellos No le ven sabor a esto Estudiando Yo estaba estudiando Eso Pues a mí me gustan Mucho todos estos temas Incluso pues estaba Pensando en estudiar Algo así Porque a mí ya Bueno de hecho A mí me cambió la vida Creo que 180 grados A través de dos tomas Desajé Ah sí Entonces Sí Entonces yo empecé A leer Investigar Y decía Lo que tú acabas De decirme Que la epilepsia Es una Es una Supuesta enfermedad Donde la persona Quiere evadirse De la realidad Sí Entonces yo me puse A analizar Pero qué es lo que Quiere evadir Y para mí Sin ser doctora Sin tener un cartón Sin haber estudiado Como tú has estudiado O muchos han estudiado A mí me parece Que mi hijo Es una epilepsia emocional Sí No es una epilepsia De que tenga algo En el cerebro Porque es que además No lo encuentran Es psicosomático No saben de dónde Se le da epilepsia Eso es puro psicosomático Si no es como Una forma de llamar La atención Pues hay otra explicación Que te voy a dar Una es emocional ¿Cierto? Sí La otra Es espiritual He tenido personas Con epilepsia Que ya no tienen Y hay un caso Muy reciente Hace un año Yo creo O año y medio Atendí un muchacho Que desde los Cuatro años Tiene ahorita Veinte Cumplirá casi veintiuno Lo atendí a los diecinueve Yalguito Desde los cuatro años Empezó a padecer Epilepsia Sí La primera sesión Que tuvimos Fue pura Neuroemoción Investigativa La segunda La segunda Tercera Tuvimos como cuatro O cinco Fue con hipnosis Y encontramos Que el abuelito Cuando murió Él tenía cuatro años Y el abuelito Amaba a ese muchacho O lo ama Porque por más Que uno se vaya El espíritu Sigue conectado Y lo protegía Le producía La epilepsia Para que no saliera De la casa Y siempre En el baño A la hora A las siete De la mañana Más o menos Y contactamos Con el papá Con el abuelo Y Ni más Le volvió a dar O sea Se elaboró El El Desprendimiento Del abuelo Del nieto El entender Que esa no era Una Él no tenía La maldad De De crearle Una epilepsia Pero para él Era hacerle eso Para que no saliera Por protegerlo Para detenerlo Para Esa era su manera De protección Sí Pero le estaba Era causando Un mal Claro Y le hicimos Porque toca hacerle terapia Cuando aparecen espíritus Sean Sean de la familia O sean Invasores O aún Estraterrestres Porque la hipnosis Se evidencia eso A todos Se les hace El tratamiento Yo con mi hijo Lo que he visto Lo que he podido ver Porque pues No sé si esto sea Viable O no sea viable Para ti Yo canalizo De No canalizo Todos los días O de ver cosas Porque no Yo incluso Soy una persona nerviosa Donde yo ve algo Yo me muero Pero pues yo puedo Tener Digamos que el don Octob lo tenemos De canalizar De ver estas cosas Buenísimo Hasta ahorita Están aprendiendo Buenísimo Porque yo he trabajado A través de canalización A otras personas Y yo me voy Sobre todo Por el lado De plantas De hierbas Dele agüita De tal Bañelo con tal Todo lo que son Elementales Así Entonces lo poco Que yo puedo ver De mi hijo Porque Porque Uno como mamá Como mamá Le cuesta Ver a los hijos Es mejor Yo digo En ese momento Es mejor que lo vea Otra persona Y no que lo vea yo Porque yo voy a Interferir en esa canalización Y se supone Que así no es Pero lo poco Que puedo ver Es que primero Es emocional Son celos Son celos De él Y es una forma De retenerme a mí Y decirme Pongame con otro Que acá estoy Es un conflicto De separación Se siente Que se va a separar De la mamá Lo otro que puede ver Es que Él tuvo una diagnosis Y tú creas en las En las días pasadas Yo sí creo Porque la diagnosis Me ha dado Todos los elementos Viene con una carga Horrible O sea Y yo le he preguntado A personas Pues que Aparte de mí Lo han podido ver Me dicen No es que tiene Ese niño Tiene una Carga energética Y más No sé Qué tanto No sé Qué habrá hecho No sé Si mató un cura No sé Qué fue lo que pasó Pero acá fue Con todo eso Entonces la tarea Me tocó a mí No yo creo En todo eso Porque como yo Trabajo con hipnosis Y hago combinación Con bionevromoción Con constelaciones familiares Con programación Neolingüística Con sociología Antropología Todo lo que es Yo estudio Me la paso estudiando Es el hombre No el género De hombre De macho No 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 La raza Y creo En todo lo que Lo que la gente Me dice A mí me dice Yo escucho Escucho ruidos Veo imágenes Y siempre que llegamos A hipnosis Contactamos con ellos O sea No es locura Eso a mí me está pasando A mí me está pasando Sobre todo Desde más o menos Marzo Yo estoy a punto De acostarme a dormir Y me empiezan a sonar Los oídos Sobre todo Los oídos derechos Empiezan a hacerme Taca Taca Y yo Jue madre Entonces uno empieza A meterse a Google Y que timidus Y que se está quedando Sordo Y yo no Pero es que yo escucho más Yo estoy escuchando más De lo que escucha otra persona Estoy escuchando tanto Que yo escucho Y el miedo Les da poder Claro Yo por eso Siempre les trabajo Siempre les trabajo La voluntad Y la La valentía Sí Porque el miedo Es el alimento De ellos Y es el canal O es la puerta Para que ellos Lo invaden a uno Lo invaden a uno Espérame que paso Con la cámara Porque estoy Mucha gracias Que esperan El desperto Yes ¿Qué te dijeron? Ya estaba Averigando Que va a pasar Están esperando Que desocupen Un computador Porque escribe Como las cámaras Son fijas Entonces a ver Si me cambio de equipo Aunque sea Para que me veas Un momentito Claro No Para mí es importante Ver Ah ok Sí es muy importante Porque yo también Voy haciendo una lectura De la persona Con la que estoy hablando Ok Preguntas Tu embarazo Con Bueno Cualquiera de los dos O los dos Si tú quieres ¿Cómo fueron? Bueno te cuento La historia Sí Eh Yo llevaba un noviazgo De un año Un año y algo Y quedé embarazada De mi primer hijo Bueno Antes de que continúes Antes de que continúes Para ver si hay una coherencia Sí Hay personas Que sufren epilepsia Porque todo el conflicto emocional De la mamá Se le transmitió al muchacho O al hijo Sí Y él vivió todo ese caos Y él vivió El conflicto de separación Un ejemplo Tú te vas a separar del novio Ajá O estás embarazada Y te dejaron Y ese conflicto emocional De separación Que es propio de la epilepsia El muchacho lo sintió Como si Se estuviera separando de él O la niña Ajá O sea el que sea Sí Entonces Sí Claro Lo que tú Pudiste estar viviendo Un conflicto de separación Es posible ¿Cierto? Un conflicto O fuera de ese conflicto Algo que te impresionó tanto Que te bloqueó Que fue de sopetón Lo que llamamos sopetón Algo que tú no esperabas Pero que te dejó en el inconsciente Un inconveniente para resolver Y como no lo resolviste Ahora tiene que Tu hijo resolverlo Eso dentro de Dentro de la neuroemoción Dentro de todo lo que uno puede Esculcar de la emoción transmitida Ese es uno Otra la explicación espiritual Otra la explicación Que algo pasó hace dos años O desde el primer ataque Pasó algo Que se ha callado Cosas que no se han elaborado Continúa Pues yo creo que pasaron Muchas cosas De las que acabas De mencionar Bueno Resumiendo El primer embarazo Que tengo mi hijo Pues normal Entre comillas Fue Un embarazo Pues sorpresa Porque yo Quedé embarazada Como a los 22 años Pero dentro de mi Yo ya sabía Que estaba embarazada Entonces No sé Como se hace Pero yo ya sabía Fue un embarazo normal Hasta que nació De siete meses Yo también nací De siete meses ¿Nació de siete meses? De siete meses Igual que yo Entonces antes de que Antes de que continúes Te voy dando Apartes Respecto a lo que me vas diciendo Sí Cuando uno es prematuro El ser que está Dentro del vientre No se siente seguro En su primer hogar Su primer hogar Es el útero Y él quiere salir De ahí O sea que Es posible Que tú no tengas Buenas relaciones Con tu hijo Es posible ¿No? Sí No malas malas Pero tampoco buenas buenas Pero pues con poco ¿Cierto? Porque él Veía Que en el El primer hogar Era peligroso Entonces Decide Nacer antes Cuando nace Uno después De nueve meses Es porque No quiere Salir porque Le da miedo El exterior Eso pasó Con el segundo Enfrentar El exterior Porque es peligroso Continúa Yo te voy dando Clips Que te van a servir Después hablamos De cómo es El protocolo De las terapias Y todo eso Bueno Nací de siete meses El niño Normal Pues un poquito Menos De lo que se supone Que Nacer un niño Pero pues bien No he tenido Ningún inconveniente Con él Ni al caminar Ni al gatear Nada Todo bien Antes muy independiente Y al año Volví a quedar En embarazo Yo no sabía Yo no sabía Con el mismo papá Dime Con el mismo papá Yo fui casada Por la iglesia En ese momento Ya separada Pero no fue muy grato El No El encuentro Con el papá De los niños No Cierto Hubo mucho Mucho problema Es la primera vez Que digo esto Porque ya lo entendí Así Aprovecha Que esto es como Una terapia De introducción Y ya lo entiendo En este momento Yo buscaba Las relaciones Como una forma De escape De la casa Yo buscaba No estar en mi casa No afrontar Porque yo no tengo Buenas relaciones Con las personas Que vienen en mi casa Ni siquiera en este momento En esta fecha No las tengo Y ahí Entonces es la primera manera De escape Y ahí Se conecta Con lo que te dije De los siete meses Exactamente Cierto De una vez Tú estás sanando cositas Ahoritica Que es solo Pues un encuentro Que yo no esperaba Aprovecha Lo que es Te va a ayudar mucho Ok Listo Entonces Quedé embarazada Del segundo hijo Yo no me di cuenta Que estaba embarazada A los tres Sino hasta los tres meses Y me duele embarazo Casi cuatro Y eso fue una sorpresa Tremenda Una sorpresa así Súper grande No se lo esperaba Yo sí que menos Los papás de él Mis papás Pues mi papá no Porque mi papá Falleció cuando yo tenía Siete años Y yo era Mejor dicho Él era mi luna Yo era su sol Mejor dicho Eso era una cosa Tu papá está vivo ¿Tu papá está vivo? ¿Cara? No, mi papá murió Revisa si él murió Con un múltiplo de siete A tu edad O un siete Por ahí Pues yo tenía siete años Él murió a los treinta y tres años Lo digo por los conflictos De separación Mira, siete meses ¿Siete? Sí Los siete Son conflictos de separación Puro conflicto de separación Ok Y él no murió De causas naturales Y no murió En una balacera A él lo buscaron Para matarlo Ok Entonces En este segundo embarazo El papá De mis hijos Creo O estoy muy segura Que está Pues con otra persona Y pues obviamente La sorpresa Del segundo embarazo No le gustó para nada Y todo el embarazo Fue literal Diciéndome Que yo conozco un centro Donde te pueden hacer abortar Yo conozco un lugar Donde Todo el tiempo Imagínate Eso fue con Segundo hijo Sí Imagínate El niño Ya percibía la muerte Todo lo que recibió Ya percibía la muerte Sí Por eso es que no quería salir Conectándolo Si él se le pasó Un día Dos días O muy puntual Pero él estaba Protegiéndose Porque sabía Que donde se sentía Protegido Era contigo Cierto O sea que él Creo Estoy como Armando Posiblemente Sea muy apegada A ti Muy apegada Demasiado Cierto Muy apegada Demasiado Y yo ya Yo ya quiero que se despegue Que se independice Claro Que sea más independiente Porque no es Sí Entonces Sí Lo sobreprotegí Mi error Fue sobreprotegerlo Y yo le di Yo me paré en la radio Y le dije No este niño nace Porque nace así Yo me tengo que morir Pero este niño nace Claro Porque él ya ve Que el único Que lo protege Eres tú Yo Por eso es el apego Y últimamente han tenido Él hace cuánto Tú me hablas Desde 15 años Sí Él empezó a convulsionar Desde los 13 Claro Faltando una semana Para cumplir los 13 años Él está percibiendo Un conflicto Él tiene miedo A perderte No sé qué ha pasado Pero él La epilepsia es un conflicto De separación Si tú consigues un novio Él cree que Él cree que te va a perder Sí Él jura que te va a perder Sí, porque Porque Bueno Enres de mi niño Pues el niño nació Y Yo me séparé Después de 10 años De matrimonio Pues yo ya trabajaba Etcétera, etcétera Pero pues el niño Siempre con Con su proceso Un poco más Retarde Y retardo Porque no camino A la edad que tenía que caminar No bateó No hacía lo que Un niño normal Debería hacer Acerca a C.A.D. O que Aunque los médicos Se supone que Califican Acerca a C.A.D. Sí, que son estándar Y él hacía más tarde Entonces De ahí salió El retardo lento En el colegio O sea Él lleva retardos Muchos retardos En su vida Sí Evalúa y verás Que Aún para graduarse Un ejemplo Va a pasarse Por allí Entonces Siempre va a haber un retardo Como te hemos dicho Sí Hay que elaborar En este momento Está en primero Achillerato Repitiendo Primero Achillerato Muy bien Y está en un colegio Se supone que de inclusión Pero él Lo que es español Todo lo que sea Lectura Le encanta Todo lo que sea Armar Encajar Le gusta Pero matemáticas Nada Y te digo por qué O sea Vamos a ir conectando Él desarrolló Más el El óvulo Izquierdo El óvulo Derecho Y el óvulo Derecho Es el que Es el favorable Creo Es el trascendental Es el que nos ayuda A creer Más allá Es el que nos ayuda A comunicarnos Debemos desarrollar Los dos Cierto Los dos Se deben desarrollar Porque hay una contraparte Con la matemática Porque es que es del otro Lóvulo Es del izquierdo Es el lógico Matemático El que todo lo verifica Y él es de los que No necesita verificar Cierto Es el emocional O sea que él es muy emocional Muy emocional El otro signo es Libra Él es Libra Por si algo te ayuda Sí Es de septiembre Posiblemente Es de octubre El 16 de octubre ¿Cómo es septiembre? Octubre Sí A principios Cierto ¿Cierto? Dime Debe ser de los primeros días de octubre La primera quincenita Por ahí ¿Cierto? ¿Qué más te cuento? Bueno yo me separe Me separe Después de 10 años de mi reunión Porque la verdad Yo ya no quería nada Él tampoco Se nos notaba a las dos Y después de todo Ese proceso tan largo Y tan doloroso Que pasamos Pues yo dije No ya no más Yo ya no me aguanto más Y es mejor que cada uno Caja por su lado Mi hijo mayor se fue Creo que eso le ayudó a que me valorara Sí Es bueno dejarlos Porque se dio cuenta De muchas cosas Que él pensaba Que cuando era niño Pues él le pintaron Muchos pajaritos Y se dio cuenta Que las cosas No son así Entonces por esa parte Pues estuvo bien Pero por la parte de Brian Tú has tenido más conflictos Con el mayor Que con el menor Pues nos llevamos bien Él es de signo Arias Es muy rebelde Es muy terco Él quiere todo Él tiene una lengua muy filosa ¿Cuál de los dos? Él no es de los que tiene filtro Él lo quiere contestar todo ya Entonces eso es un problema Es que es muy activo Y tan activo que a veces es imprudente Comunicativo Entonces él es el que me dice Mami esta vida tan aburrida Yo quisiera ser soldado Yo quisiera ser militar Y coger a todos a bala Y yo y Joan Que cosa tan fea hablas No digas esas cosas Está a la defensiva Algo pasó O sea En la edad que tiene Algo pasó Para él está a la defensiva Él quiere defenderse de algo Pero es el inconsciente ¿No? Algo le pasó Sí Él todo el tiempo Está ahí como enfrentado Sí Siempre a la defensiva Todo el mundo es enemigo Conmigo no Porque pues al contrario He logrado como sacar La parte tierna de él Entonces él es de los que Se me hace al lado Me da beso en la frente Me dice Hola mami ¿Cómo te fue? O ¿Y qué más mami? O sea Se siente a hacerme la conversación Y yo ups O sea Conmigo no es así Obviamente hay momentos En que trata de levantarme la voz Y yo y Joan Como si Ay perdón mami O sea Le baja Pero con el resto de personas O por lo menos Con los de mi casa Él vive enfrentado Claro Claro porque son los enemigos Hay rivalidad Con el menor Y uno de los miedos de Joan Cuando llegó a la casa nuevamente Es Voy a ser la niñera De mi hermano menor Mi hermano menor Es el que le ponen cuidado Porque es el enfermo Porque es el que tiene que sacarle citas Porque es el que tiene que sacar Y ahí vienen los celos El miedo a... Él no me lo dice Él no me lo dice Yo lo he visto Y lo presento Y lo intuyo Que es así Entonces pues en parte Yo le digo No tengo que ser el niñero Se sienten desplazados Y es un síndrome que Casi siempre viene cuando hay un segundo hijo Y casi siempre es el mayor El que padece eso Y es inconsciente Él tiene sus razones Porque A ver A ver Él es el Siete mes uno ¿Cierto? Sí Claro Él La única protección que tiene Es la mamá ¿Cierto? Ajá Si la única protección es mi mamá Viéndolo desde el vientre ¿Cierto? Sí Que no quiero estar acá Posiblemente por problemas con Tu El papá Sí O sea Toda la emoción Del papá Él la recibió La mamá es la que está agredida Entonces viene una segunda posibilidad ¿Tengo que salir para defenderla? O sea ¿Salgo antes de mí para defenderla? ¿O me siento inseguro aquí en el vientre? Mi vida está vulnerable Entonces salgo también Con anterioridad Para sobrevivir Es decir Es decir Que él En este momento Creería que tiene que defenderme Que tiene que Que estar enfrente De alguien más Para defenderme Ahora se te acerca otro hombre Y en el inconsciente de él Posiblemente sea un agresor Contigo Pues Bueno ya después de que me separe Que él volvió Yo Pues tuve ciertas relaciones Pero nunca presenté a mis hijos Porque no me parecía lo correcto Y las relaciones que tenía No me parecía que fueran Para demostrar O sea Por lo que Por lo que Por lo que Esa persona no era la significativa Exacto A todos nos ha pasado Ya llevo dos años Siete meses Con mi pareja Nosotros nos conocimos en septiembre Esto es lo curioso Que acá lo vas a También me imagino Que lo vas a enlazar Yo conocí a mi pareja Un veinticinco Algo así De septiembre Y nos enviamos Un veintinueve de septiembre Del dos mil dieciséis Vamos para tres años Ahorita en este septiembre Si De llevando un mes De novios Antes de un mes Mi hijo menor Empieza a convulsionar Claro Ya sé por qué Entonces yo lo presenté Yo lo presenté Eh Mi pareja también Es de signo escorpio Él también ¿Eres escorpión? De cosas Intuye cosas Él es del mebe ¿De cuándo es del mebe? Eh Mi pareja es del veintiuno De noviembre Noviembre Yo soy del mebe Yo soy escorpión también Pero los escorpiones Somos muy buena gente Así que no Sí Demasiado Sí Entonces yo lo presenté Inmediatamente Este niño Empieza a convulsionar Casi Después de un mes Menos Ese dato es importantísimo Entonces yo Y él me ha dicho Me ha dicho Amor Yo sé que Tu hijo Pero él Como que No quiero que me la quiten No quiero que me la roben No quiero que me la toquen No quiero que la bese Y quítese No, él siente Él siente que va a perder A su protectora Y eso que le ha hablado Tras como hablarle Pero si yo le Yo una vez Le intenté Le dije Ahora voy a terminar Con Rodney Y voy a conseguir No, no, no Mami ¿Cómo se te ocurre? Que no sé qué Entonces yo digo Pero qué cosa tan rara O sea Le hice Que hice con su cuerpo No se acerque Pero si le pregunto Dice No, ¿cómo lo vas a dejar? Sí, lo que pasa es que El que actúa Es el inconsciente La información Del inconsciente De Voy a perder A mi mamá ¿Cierto? Me la están robando Ya no me va a dejar Ya me va a dejar De creer Todo el amor Que era para mí Ahora está repartido En dos Y ya en tres Con tu hermano Con el hermano Entonces es el inconsciente Donde él entienda Que tú lo sigues amando Y que lo sigues acuchichando Y que Pues él sí se va a independizar Algún día Pero que tú siempre lo vas a amar Y que nadie te está robando Se lo puede oír Todo esa Es una de las posibilidades Que yo estoy viendo ahorita Porque es que Coincide Casi siempre que uno empieza A convulsionar Hay un evento importantísimo En esos días cercanos O meses Y lo que tú me dices Es valiosísimo Sí Lo que podemos concluir De tus hijos Hay una información Que tienen Tuya De momentos De caos Que tú viviste En el embarazo Que Tú no resolviste Y los hijos Tienen que resolver ¿Cierto? Hay una información Que ellos En su interpretación De la vida En su interpretación De la vida De acuerdo a La información De su pasado Interpretan El presente Un ejemplo Yo soy un hijo De un papá Asesino Un ejemplo Y yo me identifico Con el asesino De mi papá O sea Soy igual Todo lo que El que me mire mal Para mí De acuerdo a ese pasado Es mi enemigo ¿Cierto? Entonces Todos cuando ya nacemos De acuerdo al pasado Que es Aún Vidas pasadas O aún Lo que viví En el vientre Información Que se acumuló ahí Emocional Yo voy a interpretar Mi vida De acuerdo a Esa información Cuando llega Alguien Puede ser Un libro Puede ser Una clase Puede ser Yo Estico hablando Una nueva Reinterpretación De lo que Yo estoy viviendo Eso es la llamada Sanación Si yo logre entender El mensaje Que me está dando Tal persona Por eso es que Vienen las sanaciones Espontáneas A veces O a veces Progresivas O a veces Nada Si no logran Entender El mensaje No se El otro El responsable Es el otro ¿Cierto? Porque el otro No quiere cambiar Creencias Que vienen Desde el vientre O quizá Desde otras vidas Entonces La responsabilidad De cambiar Paradigmas La responsabilidad De vivir Mejor La responsabilidad De sanarse Uno Es lograr Entender El mensaje Sea por hipnosis Sea por Neuroemocion Sea por Programación Neolingüística Sea por Canciones Sea por Un consejo Que alguien le dio Sea por Una lectura No importa El medio Pero que La persona Que está Logrando Llegar ahí A entender Vienen Bondades O también El mensaje Puede ser Negativo Y se lo destruye A uno Porque el mensaje Me resetió ¿Cierto? Entonces Lo pusiges A uno De nosotros Si queremos Estar mejor Definitivamente Tenemos que ser Tan independientes Y con tanta Voluntad Y con tanto Amor propio Que podemos Discernir Lo que viene Y podemos Decir Esto está bien Esto está mal Esto está equivocado Este señor Es estafador Etcétera Etcétera Porque cuando Cuando tú Tienes la Conciencia Más Abierta Percibes Cosas Que de pronto Yo no Perciba De mí ¿Cierto? Entonces Estos muchachos Que están Muy Inactivos Psíquicamente Inactivos Emocionalmente Inactivos Hasta en la Creatividad De Tienen que empezar A Aprender Y en ese Aprender Tienen que Empezar A Hacer Y a Sentir Porque si Ellos Siguen En su Confort Y en su Caos De no Aprender Más Cosas Si no Solamente El caos O sea Aprenden El caos los resultados ¿cuáles van a ser? negativos de vida, de bienestar va a ser un malestar preguntas tú preguntas yo pregunto en este momento estás en Brasil y no puedes venir a Bogotá a hacer las terapias, ¿todas van a ser por medio de Skype? Skype he hecho muchas por Skype es el mismo resultado porque para el inconsciente la tecnología no existe para el inconsciente si tú aprendiste algo o nada o mucho ahorita es que tú te estás hablando para tu inconsciente yo no existo eres tú quien te estás hablando o sea, para el inconsciente tú eres la única del universo y si uno se siente atacado es porque se está atacando uno si me estoy tengo algo por arreglar si me estoy agrediendo yo porque como no existe nadie más si puede verlo con otra cara y todo pero para el inconsciente es yo mismo cuando tu diagnosticas a mi hijo cuando lo conozcas ¿cuántas tienes un límite de terapias? ¿puedes decirme el primer diagnóstico cuántas terapias no se necesitan? mi sistema es el siguiente se hace la primera sesión la primera sesión es más o menos como lo que hicimos hoy porque tiene que haber rapo rapo es simpatía porque muchas veces la persona a quien se le va a hacer el tratamiento si no le caigo bien posiblemente no haga la segunda entonces tiene que haber un rapo para que él empiece a ser sincero soltar soltar de ahí ustedes deciden la segunda de acuerdo a la recuperación deciden la tercera he tenido personas de una sesión y se han sanado y he tenido personas de 20 sesiones y otras que no vuelven entonces cada uno es el responsable de su sanación yo soy la persona que le está interpretando el que le está haciendo una lectura y dándole como unas herramientas para que entienda y las utilice y uno espera que esa persona las entienda es como un libro hay libros extraordinarios y uno dice pero yo leo ese libro y sigo igual porque no ha logrado entender lo que el autor quiere decirle y está interpretando con la mente loca con la mente de uno la mente que miente ¿cierto? la mente totalmente es que toda la totalidad es mentira conscientemente es que la conciencia miente o sea es una una conciencia falsa todo lo que termina en mente es miente en la vida real del lenguaje que nos insertaron pero uno lo utiliza pero si uno ya sabe entonces trata de que no mienta ¿no? entonces las terapias ustedes son quienes yo no soy yo no soy el que les voy a decir ustedes son los que van a decidir agendar la siguiente la siguiente terapia la siguiente sesión o sea yo les dejo toda la libertad ¿por qué? porque a mí me gusta yo soy yo sé lo del costo y el esfuerzo que las personas hacen y yo doy todo en dos horas y media que más o menos dura una sesión doy todo y si hay y si hace falta cosas y si ustedes quieren se continúa pero si yo pudiera en una sesión que la gente entendiera lo que se está haciendo a mí fenomenal yo soy uno de los que quiero tanto a las personas que me llaman que les dejo esa libertad no quiero hacerlo de todos los médicos lo de todos los que trabajamos con estas técnicas que muchos no son médicos pero son muy buenos conozco unos excelentes y son súper costosos pero son excelentes y ellos por lo general ya es bueno casi todos los de estas corrientes les damos esa libertad porque entendemos que ustedes son libres ¿cierto? uno va donde un médico y lo llenan de citas 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 y pague 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 y ellos son los que programan su ingreso y yo me opongo a eso a mí me llama mucha gente y atiendo mucha gente y el ingreso no es malo pero yo siempre digo hago tanto con amor esto que quiero que ellos no se sientan ni robados ni estafados ni vulnerados en su economía por eso es que yo les dejo toda la libertad la primera se hace y ya la decisión ustedes la continuidad ustedes son los que van a manejar su agenda tomamos la primera consulta ¿tú recomiendas entre consulta y consulta cuánto tiempo 8 días 5 días o tiene el mismo efecto si la boca y a los 15 días la otra entre más seguido es mejor pero tampoco tan seguido ¿cada semana pueden estar? si o sea tuve preciso ayer a alguien de Villavicencio tuvimos la sesión él dijo vamos a hacer tratamiento lo que sea me dijo él yo le dije a él pues bonito lo que dices lo que sea pero le dije ¿no fue tan bien en la primera sesión? que le dije deja un tiempo 15 días más o menos y me va diciendo cómo te sientes y si tú ves que en 15 días estás bien yo te voy a hacer seguimiento escríbeme yo te voy diciendo excelente esa primera sesión la entendiste él tenía bueno yo digo que tenía porque me ha escrito eso fue antier la que te cuento ayer tuve una parecida pero la de antier me escribió ayer y me escribió hoy está tranquilísimo una ansiedad tremenda la que tenía pánico agorafobia muchas cosas que tenía y me dice que que se va a probar al público a salir de donde hay mucho ruido porque ese era el dispositivo le dije haga todo ese ejercicio de acuerdo a eso decide si la segunda o tercera o la segunda no habla de la segunda no tercera de la segunda pero ¿ha sentido un alivio? y yo le aplaudí eso le dije ojalá ojalá sea la primera y última primero porque yo yo veo como cuando yo estudié me esforcé también en estudiar por plata y la gente yo veo que también se expresan por conseguir el dinero entonces yo yo les dejo toda la libertad toda la libertad a conciencia que no se sientan robados que no se sientan estafados porque a mí me gusta que la plata sea bendita que llegue con amor ese sí para mí es sagrado que me paguen con amor a mí cuando tuve una experiencia con un mexicano le hice tres sesiones pero una persona suicida una depresión extrema y yo no sé cómo llevaba 10 años encerrado con la primera sesión al otro día ya estaba afuera en la calle o sea era un logro pero hubo un momento en que me me trató como de ladrón en su misma desesperación de casi esquizofrenia no lo volví a atender y me lo me me como decir me buscó un año para que lo volviera a atender sí porque para mí es sagrado sagrado que me paguen con amor porque entiendo entiendo ese amor entiendo ese significado de que yo doy con amor y recibo con amor es lo más bonito que uno puede tener y uno siente como esa plata llega y es próspera no la recibo prefiero no ya muchos les he dicho no recibo ya no no recibo yo tengo una duda Juan cuéntame en el proceso mi hijo puede volver a convulsionar pues a todos los que he tenido con todos los que he hecho de epilepsia ninguno ha convulsionado o sea ninguno no ninguno frecuentemente cada cuánto convulsiono pues es que el susto más grande no lo llevamos el 21 22 de abril que se usaba convulsiono 5 veces seguido tremendo eso es un grado fuerte entonces yo salí corriendo para la clínica y me le subieron la dosis no me gusta que tome pastas como te dije al principio horrible me parece uno más feo y quiero que las quite por eso te busquen porque yo dije no yo no quiero que mi hijo tome más foto porque yo sé que igual eso no lo va a curar es un paliativo ahí incluso le está dando sueños y si no le encuentran nada neurológico no le han encontrado nada no le han hecho exámenes y la neurologa me dice es que si tuviera epilepsia debería tener una cicatriz en el cerebro y el cerebro está limpio no y está apenas porque como eso son cargas eléctricas entonces él no tuvo una amerigitis nada de eso no ha tenido es que en 2016 revisa me lo operaron tiene cicatriz acá y acá porque me lo operaron por una sinusitis sin caixas acá pues te pregunto porque hay personas que no se les cuidó ese inconveniente y tuvo una repercusión y tuvo miedos y tuvo muchas cosas que en ese momento vivió te lo pregunto porque yo he atendido tantos que han sufrido de esto que hay un antecedente de pronto de algo que se cuidó mal y unas fiebres fuertes o algo no Pablo fue una sinusitis infecciosa ah bueno si eso tiene su repercusión pero afortunadamente no le ve nada nada neurológico o biológico hoy le hicieron un nuevo electroencefalograma y en ocho días me quedé los resultados a ver cómo sale y mañana tengo que ir por los resultados de sangre que le hicieron hace ocho días y estoy segura que le van a salir bien eso bien la primer sesión es es así como hoy tú tuviste sesión gracias hoy tú tuviste sesión por lo general yo me demoro dos horas y medio porque si te das cuenta que tú descubriste cosas tuyas es posible pero si en lo que charlamos si algo te tocó que te va a servir a ti eso entonces esta la primera sesión la mayoría de veces es esto empezar a indagar a investigar y que él empiece a tomar conciencia yo en este momento no tengo trabajo yo trabajo pues lo que me salga porque pues me toca entonces mientras recojo el dinero tú que me aconsejas para que no me va a convulsionar está tomándose el medicamento pero mientras puedo conseguir el dinero que pueda hacer bueno si yo fuera tú y y uno sabe que es un conflicto de separación lo primero que yo tendría que empezar a trabajar como papá es tratar de hacer entender que si uno tiene novio si uno se vuelve a casar si uno de pronto se va porque es que yo creo que por ahí es es que lo chistoso es eso él me dice ¿cuándo te vas a casar con mi padre? yo quiero que ustedes se casen entonces tú decirle mira donde yo esté así tú seas viejito yo siempre te voy a amar y siempre estaré contigo así tú vivas en otra casa y empezando como a darle a entender que algún día van a estar separados y que eso no es un caos y que el desarrollo de nosotros es eso la independencia pero es como charla aún no le hables nada de la filopsia ni nada sino algo que le sirva y abrazarlo y besarlo y cuchicharlo y decirle esos hijos que yo tengo son maravillosos o sea es trabajar programación neurolingüística es cambiar el lenguaje de que hacerlo de un político pero con amor que en este caso no sería un político pero es más o menos el político que hace para conquistar decir lo que el pueblo quiere escuchar y no lo sienten y no lo cumplen entonces yo no sé cómo convencen a tantos sabiendo que no hay amor uno como papá entonces con amor empezar a darle esa programación neurolingüística es un discurso que va a ser totalmente diferente donde se le va a dar seguridad se le va a fortalecer la voluntad no se va a hablar de enfermedad o sea tratar uno de olvidar eso porque eso está impregnado en la familia y está ahí como si fuera una verdad entonces él ya se siente hasta raro y hasta allá puede sentir miedos oiga y si yo me voy de paseo qué tal que me dé y si me voy a una fiesta qué tal que me dé y si estoy con mi novia qué tal entonces es porque ya la repetidora se le inserta y se le hace sí ya se lo metió claro en el inconsciente hay algo ahí que entonces no hay que tratarlo como una persona sana y si de pronto hablan de la epilepsia decirle que eso eso ya es que eso eso no es de por vida o sea es tanto el miedo Juan que cuando él se levanta si estoy así ya yo soy la primera que se levanta porque ya yo siento que se va a caer porque casi están las convulsiones no en la mañana no apenas se levanta una de las características de las mamás con niños que han tenido epilepsia súper protectoras el miedo que tienen por eso es que tú también tienes que hacer algún día terapia y algún día o sea vamos a ver cómo y yo te doy holgura para que pagues pero porque yo me meto al baño con él Juan o sea él se mete a bañar y yo estoy ahí detrás del baño claro tu inseguridad salte mamá salte mamá de baño yo no 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 hay algo que no me haya perdido y yo a qué hora se me va a caer se me va a resbalar la columna y no eres la única tú no eres la única mira las mamás todas las que han llegado a contarme eso es el mismo modelo que tú me dices y ese miedo se transmite al muchacho y esa inseguridad tuya se va para él entonces él siempre va a estar a la defensiva de me voy a morir y el peor temor uno de los temores en el hipotéptico es que me voy a morir o o soy una carga o pobrecita mi mamá está sufriendo y muchos otros elementos ¿cierto? entonces tú tienes que ya empezar de a pocos a demostrar seguridad para que impregnes a tu hijo de seguridad para que él no se sienta un muchacho enfermo para que él no se sienta diferente también a los demás para que no se sienta bicho raro y para que él mismo no se autodesplace porque él vamos a ver cómo son las relaciones de grupo o sea se está desplazando de la sociabilidad son solos por el mismo miedo de enfrentarse a la censura al ataque entonces empieza a inyectar esa gran mamá esa bella mamá natural no la artificial de lo que nos enseñó la ciencia sino recupera esa mamá natural que le da a los pajaritos cierta libertad porque saben que algún día ellos tienen que ser independientes y empieza a ser tú fuerte no tengas miedo por el niño que le va a pasar ni nada porque es que él está recepcionando todo y ese miedo posiblemente de verdad en el embarazo tú también lo tenías y le dirías que todas las cosas lo va a matar nos vamos a quedar solos esos eran como los impuestos háblale del perdón háblale de de cómo es tan fuerte el amor de cómo las emociones hay que ser inteligente en cualquier momento yo te voy a mandar charlas sin ningún compromiso que comparto con otros que por ejemplo es para alguien que estoy atendiendo entonces aprovecho y esa charlita pequeñita se la remito a muchos porque eso sirve y entonces cuando yo te digo activa la mamá natural la mamá natural es esa que ama a sus polluelos ¿cierto? les da mucha seguridad les enseña a sobrevivir ¿cierto? les da herramientas las mejores herramientas para que enfrenten ese mundo y el pollito si ves que a lo último ni se acuerda de la mamá y está bien por allá con sus gallinas y saltando y la naturaleza es muy sabia observa los animales y de ahí saca a la gran mamá sin desprenderse del amor que nosotros somos de comunidad ¿no? somos de comunidad pero que la comunidad esté esparcida pero seguimos siendo comunidad cuando el hijo está lejos sigue siendo comunidad común unidad entonces hay que enseñarle al hijo a la independencia mucho mucho a que sea independiente entonces aprovechemos eso aprovecha lo poquito que te llevas y yo te te reforzare con algunas charlas en algún momento de whatsapp para que tu te hagas entrenando pero pero ten fe en que todo sale bien vale entonces te me muchísimas gracias por tu tiempo no y lo tuve porque yo tenía terapia sino que me me cancelaron para más tarde te me cuidas espero que haya sido muy productiva estas dos horas y espero haberte podido atender como debe ser yo posiblemente posiblemente en junio voy a estar en Bogotá pero no es nada seguro hay veces digo y llego al año no es nada seguro si por por agenda estamos hablando de chateo y nos contamos a ver que que va a pasar bueno usted volverá a conectar contigo ok me alegra y cuando cuando estés preparada me avisas listo si señor o si tu ves que también si tu ves que es necesaria y hay espacio entonces después me cancelas lo que es bueno que no dejar avanzar pero ahí vemos a ver que pasa listo me envías un correo electrónico y yo te envío la agenda para que la ojíes bueno te me cuidas mucho abrazos abrazos encantado en conocerte bueno yo sé que nos vamos a ver en Bogotá si voy bueno chao y te me cuidas me vas explicando cómo cómo te pareció esta sesión chau Gracias por ver el video 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 yo creo que solamente uno que me dio esa explicación, nada nada debe depender de otro, nada, nada es nada, porque cuando uno depende de otro, sea un dios, sea una luz, el día que no este, el ser que depende entra en baja vibración, porque entra en caos, por la dependencia, entonces, yo no dependo de ellos, al menos que una persona me diga, necesito, estoy enferma de tal cosa, usted me puede ayudar, listo, yo entro y miro, pero no es una cosa que yo diga, todos los días tengo que estar ahí, no, no es malo pedir la ayuda, porque así como tú aprendiste matemática, fue gracias a alguien, cierto, todo lo que sabemos es gracias a alguien, lo malo es que nosotros adjudiquemos nuestros logros a alguien, y todos los logros son por ti, no por mí, y la sanación es por ti y no por mí, cierto, entonces, entre más independiente tú seas, menos te conectas con seres oscuros, porque tú eres luz, y en la teoría de dios, dios está en ti, o sea que todo sale de nosotros, si tú dependes de un dios del exterior, pierdes tu poder y tu voluntad. ¿Cómo? Yo no volví a orar, y eso es que casi me hago sacerdote, a orar en lo que nos enseñaron, ¿no? Para mí la oración es lo que te estoy diciendo ahorita, que es pura oración. La oración es, por ejemplo, me siento feliz. Eso no sirve para nada, el Padre nuestro, dentro de lo que ya se ha investigado, es una oración extraterrestre, y es una oración de baja vibración, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, entonces ya le di toda mi voluntad a un extraterrestre. Y él hace lo que se le dé la gana conmigo. Venga y haga todo lo que quiera, pues lo estamos llamando. Por eso es que uno, cuando nosotros, que estamos metidos en trabajos del alma, o terapias, o como se quiera llamar, el término le dé menos, a nosotros nos corresponde dar la mejor información a las personas que nos contratan, porque esa es nuestra misión. Y hasta hay que reforzar la toma de decisiones. Discernidas y la mejor toma de decisiones para que los resultados cambien, para que la historia cambie, y para lo que llamamos el futuro, cambie. O más bien el presente que viene, ¿no? Cambie. Entonces, lo que tú has hecho, ya hablando ahora de ti, lo que tú has hecho con el Yajén, que estamos hablando de todo, un poco. Lo que estamos hablando de ti, del Yajé, nunca te arrepientas. Si tú ves que el Yajé es para ti, pues allá tú, ¿no? Pero si tú averiguas más sobre otras cosas, te puedes dar cuenta que puedes estar haciendo las cosas bien, o que puedes estar equivocadamente, siguiendo un camino que nos hacen ver como verdadero. ¿Cierto? Ya la decisión es tuya, pero ya lo he hecho, hecho está, y lo importante es que tú tomes conciencia de muchas cosas que están detrás de. Igual los mantras, los mantras son un peligro. Nosotros no sabemos ese mantra hasta donde nos está conduciendo, o nos está llevando a entregarles a alguien, ¿no? Yo hice un programa, un programa ahí en mi canal sobre el peligro de los mantras, busca el peligro de los mantras, cultivada humana cuántica. A ver qué te llega, ¿no? Pues yo esto te lo busco y te lo remito por whatsapp. Yo nunca, yo nunca he hecho mantras porque, no sé si es que yo involuntariamente los rechazo, me da miedo. Es que el simple hecho, el mantra de tu hijo, ¿cuál es? El mantra de mi hijo. ¿Qué aburrimiento? ¿Esto es un mantra? Ah, sí, sí. ¿Qué aburrimiento? ¿Esta vida es desgraciada? ¿Qué pereza? O sea, es decir, que una persona cuando dice repetitivamente una frase, ese sería su mantra. Claro. ¿Qué pereza? ¿Qué flojera? ¿No puedo? O hay marica, hay marica, hay marica, son mantras. Si la gente no, la gente se deja llevar por la tendencia. Por la tendencia. Y como ellos, pues hay una ignorancia tremenda en la gente, pues ellos no se dan cuenta que esa partecita de hay marica, hay marica, eso tiene una trascendencia muy tremenda, si no es para mí, es para mis hijos. Si no es para mí, es para mis hijos. Por eso hay tanto lesbianismo hoy en día y tanto mariquismo, sin censurarlo, pero eso tiene que ver con muchas cosas que desde la idea se materializan. involuntariamente, involuntariamente estamos construyendo nuestro universo de acuerdo a lo que está en la idea. ¿Y los mantras, los otros tipos de mantras? Om, no sé, no sé, no sé, no sé, me separé de todo. Por más que hindú que sea, por más, por más que Dalai Lama que sea, me separé de tantas cosas. No, a mí me causan, no sé, no sé, yo una vez me encuentre colocarlos y es como si te hablara, no sé, una energía muy dirráva. Lo bonito de algunos mantras, digo, pues, lo bonito en cuanto a la experiencia de lo que yo viví cuando escuchaba mantras, cuando yo era más ignorante, ¿no? Y sigo siendo ignorante. Esos mantras me sacaban el espíritu sobradísimo, me desdoblaba y hacía viajes muy bonitos, pero porque yo tenía la conciencia, porque si no la tengo, ¿qué pasaría, no? Y unos viajes astrales extraordinarios, porque esos sí los separan a uno. Bueno, no los separan de este cuerpo, porque de todas maneras, el cuerpo es uno, pero me metí a mis viajes excelentes. Hoy en día lo hago solo, o sea, con mis recursos míos, conmigo. ¿Y inducirnos o si yo me inducco un viaje astral programado, eso es malo? No. Bueno, lo importante es que tú entiendas que es una dimensión, ¿cierto? Que vas a sentir cosas extraordinarias, o para ti pueden ser muy negativas, porque me queda miedo, cuando uno no es experto en eso, no le da miedo. No, que es que sentí que me moría, sentí que volaba, sentí que algo me atraía. O sea, a la gente le da miedo, ¿no? El miedo es lo peor. Pero nosotros sí debemos de saber viajar. O sea, el hombre, como he dicho, la raza, está apta para entender que la verdadera o la verdad es espiritual, es intangible. Tú naciste de una idea. Una idea. O sea, un ejemplo que ya estabas en espíritu, pero tu mamá te imaginó tanto que te atrajo, materializó el cuerpo contigo. Entonces uno viene primero del más allá de la idea de lo intangible. Entonces, el viaje astral nos lo quitaron, la sociedad nos quitó todo eso. Nos enseñó de miedos, mitos, leyendas, que nos van a invadir, que nos van a comer, que no volvemos aquí. Que nos van a meter implantes, que nos van a robar el alma, que nos van a... Son mitos. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a descubrir el viaje astral y el más allá que está aquí nomás y empiezas a indagar otras dimensiones, te das cuenta que te vas a separar de este sistema de sufrimiento. Pues lo poco que yo podía sentir en meditación, porque yo medito sola, o sea, como yo lo sé hacer o como yo lo aprendí a hacer. Y está bien. Yo a veces no me siento el cuerpo. Claro, es que... No me siento nada. Nosotros somos espíritus. Mira, nosotros somos espíritus. Y la carne, esto que está acá, no tiene una experiencia espiritual. Sí. No. Es el espíritu el que tiene una experiencia carnal, de emociones, de ver, tocar, sentir, de oler. O sea, el espíritu está aprendiendo de esta dimensión, de estos sentidos. Pero, ¿por qué uno duerme? Porque el espíritu necesita salir. Es que el espíritu... El espíritu es multidimensional. ¿Quiere decir que tú estás ahoritica? Eso es cuántico. Tú estás ahoritica en muchos lugares a la misma vez. Lo que pasa es que no eres consciente. ¿Cierto? Piensa ahoritica en tu hijo. Ahí estás. Piensa en el trabajo. Ahí estás. Piensa en un planeta. Eso está sucediendo. Piensa que estás hablando con un señor de dos cabezas. Eso sucede. Entonces, a nosotros la sociedad nos coartó del potencial espiritual que somos, para dominarnos. Sí, nos estén entregados, dominados. No quieren que sepamos más de lo que supuestamente nos enseñan en el colegio. Y el espíritu, si tú lees a Platón, te lo recomiendo, él habla, en el mundo de las ideas, pero en cualquier momento, habla que esto es una cárcel. Y hoy en día, se está comprobando, nos engañan, cuando tú te separas de tu cuerpo, te engañan, se aparece la luz, nos enseñaron que era Dios. Y es un ser que nos va a devolver a la tierra. Esta tierra es de baja vibración, esta tierra es de sufrimiento. Y se va a alimentar de ti. Y no le conviene que tú te fugues. Por eso es que, el despertar... Claro. Ellos se alimentan de ti. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ahora sí. ¿Tengo? Tengo. 20 minuticos más. Ah. Porque voy a iniciar sesión terapéutica por Skype. ¿Faltando dios para la cita más o menos? Sí, sí, para poder conectarme y contactar a la otra persona. Entonces, a ver qué... Yo, yo qué te comento. Bueno, qué quieres saber más sobre esto, para que, como, que te vayas tranquila. Yo, 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 no, solo se... Son tratamientos. Las terapias se trabajan solo la parte... Bueno, solo no. Se trabaja la parte espiritual, la parte emocional, la parte de talento humano. Se empieza a desarrollar las virtudes. Y eso se va cambiando a través de... Eso es un cambio que se hace de los traumas. O sea, un trauma, si se logra entender, o sea, si la persona que va a ser atendida logra entender que tiene que superar algo y lo supera, ahí eso va a ser cambiado por otra información. Por ejemplo, tengo miedo y fobias. Entonces, ahí uno empieza a elaborar que el pasado ya no existe. Porque esa fobia es de hace 50 años. ¿Cierto? Yo tengo tres. Y esa fobia, claro. Y esa fobia, para el inconsciente, cada vez que tú lo recuerdas, es una agresión. Y por eso es que se defiende. Entonces, a pesar de que ya no existe, uno lo actualiza constantemente. Y al actualizarlo, es real y es presente. Está sucediendo ahorita. El ataque está sucediendo hace 50 años. Un ejemplo que no, es que él me echó y yo estoy resentida y sigo resentida. Y ningún hombre vale la pena, todos son... Pues igual, es un discurso de siempre. Sí, entonces, es porque uno actualiza su dolor de hace 50 años. Y para el inconsciente siempre va a ser dolor. Cuando uno entienda que si uno quiere enamorarse, vuelvas a enamorar. ¿Cierto? Que no todos son iguales, o no todas son iguales. O que quiere cambiar de modelo y dice, yo no me quiero comprometer con nadie. Pues entonces, gócese con los que va a estar o con las que va a estar. Gócela, pero no sufra. Pero también hay que saber escoger. Hay que saber estudiar el árbol genealógico. A ver si, ¿por qué siempre me meto con estos modelos? ¿Cierto? Siempre me sale el cura. Y casto. Y santo. Y terminé con el cura. Y ahorita me salió un monje. ¿Cierto? Y nunca he ido a la iglesia, pero se cree el monje. ¿Y por qué todo lo ve tan pecaminoso? Terminó con él. Y ahora me metí con un moralista, pero tremendo. Entonces es también el árbol genealógico. Hay que empezar también a limpiar cosas que definitivamente no son de nosotros. y que están en nuestro proyecto sentido, pero hemos perdido nuestro proyecto sentido, porque el proyecto es de otro. Es transgeneracional. Eso que me estás diciendo es cuando la persona acepta que tú me dé algo que me está bien con él. Sí, pero a veces es inconsciente. Pero en el caso de que él no lo acepta, él no es que tú estás en el asunto, él no niega. Él no lo acepta. Yo le digo es que tú estás haciendo esto y esto, y yo te cuidé mucho, y tú estás así por esto, y él no, no, él no niega. Claro, porque el consciente... Entonces crece el trabajo, Jesús. El consciente que ese que me está viendo allá, o sea, tú y tú me ves, cuando no hay conciencia, este consciente es muy mentiroso. Este consciente se defiende para no ser desmantelado, porque tiene un poder sobre ti o sobre mí. No quiere ser desmantelado, porque el terreno eres tú, soy yo. ¿Cierto? Y se quiere quedar ahí. Claro. ¿Es vivo? Es vivo. No quiere perder poder sobre ese que se está alimentando. Sí. Sea la forma que tenga. Entonces, las mejores sanaciones es cuando tú te das cuenta que eres amor. Cuando tú te das cuenta que si yo te digo, ¡fea! No te afecte. Porque te amas tanto que no vas a hacer verdad lo que yo te digo. Que terminamos y ahora entonces yo te trato lo más mal y tú te sientes culpable de mi braveza y de mi grosería. Es porque te falta amor. Te amas tanto que te das cuenta que estabas conmigo con el equivocado. Y te amas tanto que me echas de una. ¿Cierto? Aún cuando uno es inestable, yo siempre le digo a la gente, no se metan con cualquiera. No se metan con cualquiera. Así no sea el esposo. Pero escojan a los mejores. O a las mejores. Porque si se va a meter uno con una persona tóxica... No, no quieras un poquito. Claro. No, no quieras. Escoge lo mejor. Así sea. Si van a disfrutar un día, si van a disfrutar un año, si van a disfrutar... Que sea alguien que te va a dar felicidad por ese espacio-tiempo muy corto. Pero que no te traiga caos. Porque se mete uno con personas de caos. ¿Cierto? Entonces a los hijos hay que enseñarlos y están bien... Digo enseñarlos sin obligarlos porque ellos ya son independientes. Pero sí tardes a entender en cada sesión terapéutica o en cada charla que tengas con ellos... Que uno merece lo mejor. Así sea la reina. Pero si es una ladrona, no se meta con esa reina. ¿Qué sacamos con una cara bonita si está en caos y me va a traer hasta muerte? ¿Cierto? No, y la fachada es acá. Todo esto es acá. Claro. Dicen... Yo también fui último modelo, ¿no? ¿Cierto? Todos hemos sido último modelo. Entonces, esta parte... Esta parte física es lo de menos. Pero uno sí debe de tener una resonancia alta en el amor para que la gente y los que lleguen sean altos. ¿Cierto? En esa vibración. O por lo menos que estén en el nivel de uno. O superior. O superior. Pero no peor. Por lo general yo busco siempre superior y por eso es que uno está solo. Porque no hay... O sea, es muy tremendo. Está tan contaminado esto. Ya no hay mucho de donde escuchar. Y el mal de Cristo y los locos. Muchos males, sí. Sí, hay mucha cosa tremenda. ¿Puedo saber qué leíste, Eva? ¿Cómo? ¿Qué me dices? ¿Puedo saber qué leíste? ¿Qué leíste? ¿Ah, de ti? De mí. Bueno. La vida no ha sido fácil. Dentro de tu percepción. Porque la vida siempre es fácil. Lo que pasa es que a los otros nos metieron unos conceptos para hacerla difícil. La vida tuya ha sido difícil dentro de lo que nos enseñaron. ¿Cierto? La ha tocado una mujer muy berraca. Pero a veces depende mucho de nosotros. O sea, tú sola, ¿cómo serías? Tú necesitas siempre estar como que emparejada. O sea, digo yo. Necesitas como que estar emparejada porque el apoyo del hombre para ti es súper importante. Por mi papá, ¿sí? Es posible. Y más que... Por mi papá, ¿sí? Hay una posibilidad que estés buscando al papá. Y la otra posibilidad que el apoyo del macho alfa de la familia que sustenta, ¿no? Que protege. Eres muy tierna. Eres muy romántica y eres muy pasional. Es lo que yo veo. Una mujer... Eso es bonito. Pero esperas mucho de las personas. Pero esperas mucho de las personas. No esperes. No esperes de las personas. Si tienes una experiencia y él se va... Pues saca lo mejor de esa experiencia y déjalo ir. Pero no es un caos. Pero no es un caos. Amate más. Amate más. Amate más. Esta lectura es con mucho amor lo que yo te digo. Amate más. A veces tú te crees... O sea, te desvalorizas, ¿no? No crees que te mereces lo mejor. Sea ambiciosa en el buen sentido de la palabra. Sueña. Vuelve a recuperar los sueños. Y todo eso tiene que transmitir a los hijos. Los sueños que es de algo que viene de lo intangible. Si no son ideales, si no son realizables, todo se te dará. Vuelve a sonar. Vuelve a sonar. No te dejes arrastrar por el caos social. No te dejes arrastrar por las circunstancias. No te dejes arrastrar por tu historia. No te dejes arrastrar por lo que el papá de los niños hizo contigo. Que lo veo como si... Como arrastrada. Como... Como te lo explico. Te desvalorizó mucho, mejor dicho. Yo lo veo así. Alguien que a su manera... Te hizo daño. O sea... Uno es el que se hace daño, ¿no? Pero a su manera... Aportó para... Para tu desvalorización. No te juntes. Tú eres una mujer de raca. Y una mujer que... Si sueñas más... Vas a llegar a tener más. Y a sentir más. Y a ser más abundante. Vuelve a los sueños. Vuelve a los sueños. Ya... Ya te daré elementos de... Bueno... Tarea que le dejo ahora a toda la gente. Porque yo ya lo practiqué y me funciona extraordinariamente bien. La tarea es... Ahorita que te acuestes... Y ya estás en silencio. Cierra los ojitos. Sí. Cierra los ojitos. Y ayúdale desde el pensamiento a tus hijos o a tus hijos. Viendolos sanos. El pensamiento ayuda a sanarlos. Siéntelos. No como el médico hizo ver a tus hijos como enfermos. No le creas a los médicos. Entonces... Cuando te acuestes... Habla con ellos así telepáticamente. Abrázalos. Bésalos. Hablarles de la salud que ellos son fuertes. Que ellos están bien. Y vas a ver resultados. También eso ayuda. Y... En ese... Acostadita... Mira como recibes dinero. Miras como eres abundante. Mírate en una felicidad extraordinaria. Y eso es orar. Y el universo te escucha. Y si tú lo sientes... Te llega rápido todo lo que tú estás soñando. Es un pedir. Pero desde tu corazón. Desde tu Dios. Luz de adentro. Que uno vea allá afuera. Pero es adentro. Recuerda que es adentro. Son tus regalos. Son los regalos que tú te vas a dar. ¿Sabes cómo se supera el... El querer tener una hija pero no poder la tener? Repíteme otra vez. ¿Cómo se supera el querer tener una hija pero no poder la tener? Tener varones. Claro. Tener varones. En el mismo reflexionar que te dejo. Pregúntate y llega la respuesta. ¿Por qué la obsesión por una hija? ¿Será porque quieres una cómplice? ¿Será porque quieres tener esa amiga que no encuentras los hombres? ¿Será que la hija es la que te va a entender por solidaridad de género? Entonces, aderigua por qué quieres la hija y sé sincera en la respuesta que eso te llega. ¿Cierto? Cuando tú conscientemente, conscientemente quieres tener una niña pero no la tienes, es porque en la realidad... El bebé, los niños son el símbolo del renacer, de ser otra, de querer otra vida diferente a la que tengo. Es una resurrección. Es el volver a ser otra. Te dejo dos puntos de reflexión respecto a la niña. O uno o dos, o no sé, los que salgan ahorita porque yo hago lecturas y eso es lo que me va saliendo, que es automático. Para nosotros, a veces queremos tener una hija. Y si no nacen hijas, es porque en realidad no queremos hijas. Porque ahí hay una información que tenemos, que las mujeres vienen a sufrir. Por eso es que no ha nacido una niña. Es posible, ¿no? Porque en tú, por allá en tus archivos del alma, posiblemente hay un archivo, por tu mismo sufrimiento en esta vida o en otra, que las mujeres sufren mucho. Por eso es que no ha nacido la niña. Ahora, ¿qué salen son los niños? Lo que yo necesito es un protector. O dos, no importa. Pero el hombre es quien me protege. El hombre es mi apoyo. La mujer es más como tener esa gran amiga que nunca tienes, de tu mismo género, que te va a entender más por solidaridad de género. Hombres, pues porque la fuerza es la que me va a defender de depredadores, ¿cierto? Es posiblemente quien va, quien tiene el territorio. Estoy pensando biológicamente como los animales, ¿no? Entonces, para superar, acepta los dos niños que tienes. Porque ellos posiblemente han captado que hay un rechazo inconsciente, grande o pequeño, porque son hombres. Y de ahí viene la rebeldía de ellos, ahí viene el sentimiento de mi mamá no me quiere, ¿cierto? Ahí viene el qué miedo que me deje, ¿cierto? Porque ella quiere es una niña, tiene el sentimiento de por qué nace y varón. Y eso está ahí en ellos. Debería haber sido una niña. No, pero, pero, mira que no es de eso, porque yo antes no pensaba en eso. ¿Hazos ahora? Yo antes no pensaba en eso, sino desde que tomé viaje. Ah, yo juraba que... Vas a tomar una niña, vas a tener una niña. Yo juraba que era en la historia, ¿no? En la historia. No, en la primera toma de viaje, vino algo, se me presentó y me dijo, vas a tener una niña. Ah, ok. Porque tenía niña. Me pasé. ¿Pero tú te hizo? ¿Me quedé ahí? Me pasé el tiempo, yo sé que al ética me marcan. Entonces, me dejas como reflexión, o más bien te hago la lectura ya antes que se vaya. O de que yo me vaya. Si es antes del yagé, es posible que se te despertó el sentimiento materno. ¿Cuál es después del yagé? Sí. Y la misma experiencia que tú tienes ahorita con los niños, hombres, ya no quieres experimentar experiencia de hombres. Porque les falta la ternura. Les falta posiblemente esa parte femenina, ¿cierto? Porque a veces puede ser muy agruz y les falta la parte femenina. Aunque ahí hay uno muy femenino. El menor es muy femenino. O sea, tiene muy desarrollado la parte bonita de la parte emocional. Yo por lo menos, sin ser homosexual, soy muy femenino. Porque yo tengo desarrollado más el lóbulo derecho. Que es el romántico, el trascendental, el soñador. Es muy femenino. Entonces, el menor tiene esa parte. Pero es posible que se te haya despertado ese sentimiento por el hecho que has tenido experiencia con hijos machos. Y tú inconsciente no quieres experiencia más con hijos machos, sino con una hembra. Con una mujer. Cuando uno dice hembra o macho es porque hablo biológicamente. Allá no existe mujer-hombre. No. ¿Cierto? En esa dimensión. Pero te dejo la tarea entonces de verte, sentirte e imaginar abundancia. Y hacerte preguntas que te van a llegar a respuestas. Y ya tú me contarás en WhatsApp. ¿Listo? Listo. Muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. No, y lo tuve porque yo tenía terapia, sino que me cancelaron para más tarde. Te me cuidas. Espero que haya sido muy productiva estas dos horas. Y espero haberte podido atender como debe ser. Listo. Yo posiblemente, posiblemente en junio voy a estar en Bogotá. Pero no hay nada seguro. Hay veces digo y llego al año. No hay nada seguro. Sí, por agenda. Igual que estamos hablando de chatea. Me alegra y... Es muy amable. Sí, por favor. Cuando... Cuando...